¿Cuál es el momento de hablar con Leonardo Incorvaya, nueva incorporación de Guayurquiza y del equipo de Cristian Alirico? Bueno, bienvenido al club y con qué institución te contraste y qué plantel. Bueno, muchas gracias primero. Me encontré con un grupo de jugadores, la verdad que muy buenos, con un promedio de edad baja, que eso me gusta. Todos chicos que les gustan trabajar y entrenar duro. Y nada, una expectativa linda, una experiencia nueva, que con muchas ganas. ¿Y cómo se manejan estos tiempos sin fútbol, de preparación, tanto en el plantel y de expectativa de la próxima temporada? Y con ansiedad, con ansiedad que arranque el torneo, obviamente. A mí me está sirviendo un poco porque estoy con un problema muscular, así que este tiempo para recuperarme me viene bien. Obviamente va a ponerse a punto para estar preparado para septiembre, que seguramente arranca el torneo. ¿Y lo futbolístico qué sentís que le podés aportar a este equipo de Cristian? ¿Ya hablaste con él algo? ¿Te pidió algo en particular? Sí, sí. Cristian tiene una idea de juego muy interesante. Intenta siempre que el equipo juegue y eso es bueno. Y no, en lo personal, por ahí yo puedo aportar sacrificio, esfuerzo. Soy un jugador que no se caracteriza por la técnica, digamos, que eso, para eso se lo dejo a mis compañeros y, bueno, yo voy a aportar mi granito de arena en el otro lado. Y para el hincha de Guayurguiza que no te conoce, ¿cómo te definirías como jugador? ¿Qué posiciones tomás en la cancha? Y yo soy un marcador central, como dije recién, con mucho esfuerzo, sacrificio. Bueno, se puede decir que es fuerte, pero bueno, mejor que lo diga a otro, ¿no? Eso. Bueno, Leo, bienvenido. Muchas gracias por tu tiempo y lo mejor para lo que viene. Dale, muchas gracias y saludo a todos.